Hace poquito pasaba en un sitio de una persona que quería tristemente congraciarse con los demás hablando mal de alguien, ¿no? Bueno, pues es un recurso facilón, ¿no? Criticar y quedar de simpático, los demás te ríen las gracias y, en fin, ¿no? El problema de lo que ocurrió es que la persona que estaba siendo criticada por este sujeto estaba muy cerquita y escuchó absolutamente todo. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que el único sentido que tenemos que es reflexivo, es decir, que se da cuenta de que está siendo usado, es el tacto. Cuando yo toco algo, esa cosa percibe que yo le toco, si es una persona, un animal o lo que sea, y yo también percibo lo que toco. El tema es que cuando yo veo un cuadro o escucho una sinfonía, ni la sinfonía ni el cuadro perciben que yo escucho o les veo, porque esos sentidos no son reflexivos. Bueno, pues algo así ocurre con el acto de fe. Solo haciendo un buen acto de fe, toco a Dios. Bueno, estamos en una sociedad en la que mucha gente piensa que está con Dios o está en sintonía con Dios porque siente algo, ¿no? Y eso es como una tónica o un soniquete o un... Bueno, una constante en muchos corazones, ¿no? Bueno, he hecho un rato de oración, estoy contento. He hecho un rato de oración y Dios me ha dado paz. He hecho un acto de caridad y me siento contento. He hecho algo grande, algo bueno y me siento lo que sea, ¿no? Incluso a la contra, ¿no? No siento a Dios, no encuentro a Dios, me siento vacío, me siento lo que sea y piensan que Dios no está con él. Bueno, pues hay que alejarse de los sentimientos porque los sentimientos no tocan a Dios. Es imposible tocar a Dios. Había una persona por ahí que decía, ¿no? Que uno toca a Dios con las especies, ¿no? Las especies eucarísticas, cuando toca la Sagrada Hostia. Y dice, bueno, propiamente no tocas a Dios, tocas los accidentes, lo que parece, ¿no? El pan, y parece pan, ¿no? Y tocas solo los accidentes y sabe a pan, ¿no? ¿Con qué tocas a Dios de verdad? Pues haciendo un acto de fe. Haciendo un acto de fe, ahí sí que es recíproco. Es decir, cuando dices, Dios mío, te quiero, cuando dices, Dios mío, te amo, cuando dices, creo que estás presente en el altar, tocas a Dios y Dios te toca. Porque como dice San Pablo, nadie puede decir que Jesús es el Señor si Dios no está con él. Nadie puede decirlo si Dios no está ya con él. Es decir, si lo estás diciendo, Señor, te amo, aunque no sientas nada, aunque sientas todo, me da igual. Es que Dios ya está trabajando en ti. Los estados de ánimo, bueno, son peligrosos. Y es muy peligroso, digamos, medir el nivel de vida espiritual o la calidad de la vida espiritual según los estados de ánimo. Bueno, dice Jesucristo, no todo el que diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Señor, Señor, alabando al Señor y en plena pujanza o en un, digamos, nivel de emotividad alto o bien entonados o como quieras llamar. No, no, el que hace un acto de fe. Señor, creo, Señor, perdóname, Señor. Señor, independientemente de los estados de ánimo, ¿no? Bueno, por lo tanto, ves que cada vez que lo dices es porque Dios ya está trabajando en ti. Te animo muy mucho a que hagas, independientemente de tu estado de ánimo, así lo dice Santa Teresa, de que hagas muchos actos de fe durante la jornada, mientras te cepillas los dientes, mientras te preparas el café, mientras bajas el ascensor, mientras planchas o yo qué sé, o en fin. Cuando estás trabajando, mejor trabajar, no voy a ser que te equivoques en un solo cero y ya la líes y tu jefe te la líe a ti también, claro. Un fuerte abrazo.